¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si yo no fui el que negoció con la derecha desde las izquierdas, sino que fueron ustedes? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si yo no fui el que planificó los asesinatos, ni el que compró testigos, ni el que pagó voluntades? ¿Yo no fui el que coimía a nadie? ¿Yo no fui el que extorsioné, el que amenazó? ¿No fui el que robó? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si yo no vivo del trabajo ajeno? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si ustedes no tienen ideas políticas, viven de mi trabajo año tras año desde hace más de una década? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si ustedes instalaron la más atroz deuda jamás adquirida por Argentina y el más atroz sistema de despolitización y de poca credibilidad política jamás existente? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si ustedes destrozaron, se enfocaron en destrozar absolutamente todo el trabajo de Néstor Kirchner y se asumen unos como kirchneristas y otros se asumen como antimacristas y ni bien Néstor murió se fueron directo y derecho a un pacto con el macrismo? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si no soy el que puso el grito en el cielo diciendo que jamás pactaría con Macri y después pactó con Carrió y pactó con Prat-Gay? ¿Fueron ustedes? ¿No fui yo el que hizo eso? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si yo no fui el que quería que se ponga un tren bala para que se gasten fortunas en algo que no podía pagar la gente ni siquiera porque la gente ni siquiera tiene para agarparlo? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si la mayoría de las ideas que llevaron a cabo desde todos los partidos políticos son mías? Por lo menos las que salieron bien o las que tuvieron algo de positivo ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si cuando salía mal una idea era porque me afanaban y la modificaban? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si ustedes no podían ni siquiera escribir sus propios discursos ni sus propios cronogramas de acción? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si hasta donde yo sé la única persona a la cual ustedes han tratado de eliminar y de censurar constantemente es a mí y siempre poniendo excusas diferentes? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si ustedes se han enriquecido ilícitamente a costo de la pobreza de un país entero? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si ustedes instalaron un sistema judicial de corrupción para quedar impunes? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si ustedes son los que delegaron la soberanía nacional y la soberanía jurídica y la soberanía democrática en manos de extranjeros que ni siquiera son capaces de llevar bien sus propios países? ¿Por qué voy a tener yo el orgullo herido si yo voy a tener yo el orgullo herido si yo